Llego carnavales Llego carnavales Llego carnavales Llego carnavales Vámonos, Yolita A esa manchita Vámonos, flaquita A esa pandilla Saquen las cervezas Preparen la chicha Preparen la chicha Saquen la cerveza Llego carnavales Venga la alegría Llego carnavales Muera la tristeza Llego carnavales Chustan la chicha Soltera Chustan la chicha Chustan la chicha Llego carnavales Estos carnavales te alegran la vida Venga la alegría, muera la tristeza Venga la alegría, muera la tristeza ¿Quieres carnavales? Toma carnavales ¿Quieres carnavales? Toma carnavales A los nueve meses lavando pañales A los nueve meses lavando pañales Mapas, mapas, chayi nikita malirachi muay Mapas, mapas, chayi nikita malirachi muay Mapas, puncho, jayi wan, suara muskaiki Mapas, waraka, jayi wan, chikaika, chiskaiki Mapas, mapas, chayi nikita malirachi muay Mapas, mapas, chayi nikita malirachi muay Mapas, puncho, jayi wan, suara muskaiki Mapas, waraka, jayi wan, chikaika, chiskaiki ¿Quieres carnavales? Toma carnavales